Pues por ejemplo, una sopa de pescado y marisco, que utilizaríamos la cigala y los langostinos que nos han sobrado, le incorporaríamos unos chipirones también y el mujol, que es el pescado más emblemático de la cocina murciana. Añadiríamos también unas avitas y unos ajos tiernos, con el fumé que previamente hemos hecho. Eso de primer plato, y lo que hacemos es que hacemos por un lado lo que es la sopa y por otro lado, acompañamos con los pescados y los mariscos en un plato aparte para que el comensal pueda comer lo que le apetezca a cada uno. Cada comensal come lo que le apetezca, a uno le gusta más comer algo más de pescado, otro más marisco y la sopa que a todos nos gusta. ¿El segundo que lleva a comer? Sí, el segundo le hemos puesto unas verduras y el pavo que nos ha sobrado del día de Nochebuena. Le hemos incorporado patata envuelta, en lugar de hacerle como guarnición, lo hemos incorporado en una especie de rulo y luego le hemos acompañado con la salsa del pavo y con una compota de manzana. De las manzanas asadas de la cena del día anterior, pues se lo hemos incorporado al plato como guarnición. Así que no hay que comprar nada para el día de Navidad, se puede hacer casi totalmente con lo de Nochebuena. Sí, 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 claro, efectivamente. Esa es la idea. Claro, claro, que están los tiempos para hacer esas cositas que están perfectas y están muy bien. Y luego de postre, hemos hecho un postre que se ha cogido de una idea de Juan Pozuelo y de una idea de Daniel Valero, que es mi hijo que está estudiando ahora en la escuela de hostelería. Entonces hemos cogido una papaya, la hemos vaciado, la hemos puesto en redondo y le hemos puesto una crema de chocolate blanco.